Y en poco tiempo más habrá elecciones en Venezuela. Están previstas para el mes de julio. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿habrá elecciones libres o será una fantochada, un simulacro electoral con el resultado opuesto? Digo esto porque por la realidad política que está viviendo Venezuela acá, en nuestro país, avanza una causa penal contra Nicolás Maduro por los crímenes y secuestros denunciados en la Argentina. La denuncia está radicada en un juzgado federal, en el juzgado federal del doctor Sebastián Ramos, quien ya ordenó una serie de medidas ordenadas por la Cámara Federal. Ordenó declaraciones testimoniales, libros exhortos, pedidos de informes a través de la Cancillería. Se está investigando las responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro en crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela. Esta semana que comienza, en esta semana, no sólo el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, sino también el doctor Tomás Farini Dugan, fueron convocados por el juez Sebastián Ramos para que ratifiquen, para que amplíen los datos de estas denuncias. Ellos son los creyentes en esta investigación. Estamos en comunicación con el doctor Tomás Farini Dugan, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente, nos atiende. Doctor, buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, esta semana tendrá que ir a Comodoro Pi, va a ir junto con Waldo Wolf. ¿Qué es lo que pueden aportar para profundizar esta investigación que se le sigue a Nicolás Maduro y a sus funcionarios, no? Sí. Para empezar, digamos, la verdad que hemos logrado que se abra una investigación en contra de Nicolás Maduro, en contra de todos los mandos medios altos y bajos de Venezuela, que operaron en esta cantidad ilimitada, casi diría, de torturas, homicidios y otros crímenes de lesa humanidad que sistemáticamente se cometen en Venezuela. Hemos sido convocados para ratificar las denuncias que hemos presentado. Ese es un paso necesario para que la causa avance. Por el momento, Ramos no decidió ordenar la declaración indagatoria de Nicolás Maduro. Nosotros habíamos pedido. Pero lo hizo porque todavía no está reunida la información, es decir, no estaba ratificada nuestra denuncia, no declararon los testigos, se han citado una cantidad de testigos que nosotros hemos ofrecido, que van a declarar justamente durante la semana. Y se van a pedir todos los informes, tanto a los organismos de derechos humanos que hicieron informes muy detallados, el informe Bachelet, por ejemplo, uno de ellos, sino además también la información vinculada a las investigaciones justicias, meramente aparentes, que se realizaran en Venezuela en función de cada uno de estos hechos, homicidios, violaciones, torturas y demás. Así que esto es lo que se está reuniendo y una vez que esto lo tenga el juez Ramos, nosotros vamos a estar en condiciones de volver a pedir el llamado indagatoria de Nicolás Maduro. Ustedes hicieron la presentación judicial que quedó radicada en el juzgado allí del doctor Ramos en nombre o patrocinando el Foro Argentino para la Democracia en la Región, que es el FADER. La pregunta es, ¿por qué se tienen que investigar delitos que se cometieron en Venezuela en nuestro país? Bien. Todo nuestro sistema jurídico está pensado, está estructurado en el principio de territorialidad, es decir, la ley que aplica es la del lugar donde se comete el hecho. Yo mato a alguien en Uruguay, me aplica la ley en Uruguay, ya violo a una mujer en Francia, me aplica la ley francesa. Esto es el sistema que utiliza la Argentina, el principio que utiliza la Argentina, como forma de relacionar la ley penal con el lugar donde se cometen cada uno de los hechos. Sin embargo, nuestra Constitución prevé una excepción en este principio, que es el principio universal. Esto resulta en nuestra Constitución así lo establece y por lo tanto se puede investigar en la Argentina, excepcionalmente, cuando se comprueba que existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como en este caso, delitos cometidos contra personas que no son argentinas y hechos que ocurrieron en otros lugares, no en la Argentina. Ahora, doctor, avancemos un poco. Supongamos que esta semana declaran los testigos, que le llegan los informes que pidió a través de la Cancillería al juez Ramos, que encuentra elementos suficientes como para indagar a Maduro. ¿Cómo hacen para traer a Nicolás Maduro? Porque él no va a venir, por más que lo citen a prestar declaración indagatoria, no va a venir voluntariamente a la Argentina. No, eso por cierto, pero mire, esta denuncia le preocupa al régimen porque intentaron, hicieron una maniobra para presentarse en la causa para poder tomar vista, sobre todo, seguramente, para poder reprimir a cada una de las víctimas que se ha presentado como testigo o como querellante en el proceso. Y esto fue rechazado. El fiscal general de Venezuela intentó hacerlo a través de un ex camarista federal hoy en la profesión y eso fue rechazado. Así que, evidentemente, esta causa les molesta y mucho. La cuestión es la siguiente, si no viene a la indagatoria que es lo más probable, porque no va a venir principalmente para no reconocer jurisdicciones de Argentina, lo que va a ocurrir es que le va a quedar una orden de captura. Y esa orden de captura internacional, veremos si Interpol la toma y dispone una alerta roja. Ahí hay una cantidad de problemas que se van a asustar en relación a las inmunidades diplomáticas que tienen que ver con el cargo que ocupa Nicolás Maduro, pero es una discusión que estamos dispuestos a dar. Supongamos que Nicolás Maduro venga, se siente frente al juez Ramos, ¿por qué delito lo van a indagar? El juez Ramos le dice, bueno, usted está sentado aquí para que declare, ¿por qué delitos? Bueno, hay una cantidad de delitos de desaparición forzada de personas, torturas, secuestros, extorsivos, homicidios, violaciones, en fin, hay una amplia variedad de delitos que están denunciados porque hay muchísima cantidad, hay una gran cantidad de víctimas que se han presentado. ¿Tienen información de cómo se visualizan las próximas elecciones en Venezuela que van a ser en julio? Mire, yo no tengo ningún dato para pensar que Nicolás Maduro no vaya a intentar atorpecer o chicanear este proceso como lo viene haciendo sistemáticamente hasta ahora. Recordemos que hay en este momento en la Embajada Argentina... Todos los que se le enfrentan desaparecen o los detienen o... O terminan en la Embajada Argentina. En la Embajada Argentina actualmente hay varios opositores que están refugiados, a quienes no se les da salvoconducto para que puedan venir a la Argentina. Están hace bastante tiempo sin poder salir de ahí atrapados. Se cortó la luz a la Embajada Argentina, se le cortó el agua. Es decir, estamos en un proceso realmente de deterioro institucional muy grande en Venezuela. Doctor Farini Dugan, de paso, antes de dejarlo, le pregunto, porque no puedo dejarlo pasar por alto y lo aprovecho. ¿Ya tiene fecha del inicio, del comienzo del juicio oral por el memorándum de entendimiento con Irán? Allí Cristina Elizabeth Fernández había hecho una serie de presentaciones, pidió la nulidad, después pidieron el sobreseguimiento de ella, pidieron el cierre de la causa. Bueno, pero ahora van a juicio oral. ¿Ya estaría todo listo como para que comience? ¿Tienen fecha? Mire, está todo listo. Lo único que queda son unas presentaciones de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de algún otro acólito de su gobierno que están intentando que en la Corte declaren, aparten a los jueces, es decir, los recusen. Pero yo creo que están esperando los jueces a que ese trámite en la Corte termine para poder fijar fecha. Esto es lo que yo pienso. Lo que tengo para decir es que, por supuesto, el fallo de la casación penal de la sala segunda que determinó de manera absolutamente definitiva que el autor, digamos, el autor intelectual, el promotor, el financiador y el organizador de los atentados tanto de la Embajada Israel como de la AMIA fue Irán, que es muy importante para esta causa, para la causa del memorándum, porque deja absolutamente expuesta la posición de un gobierno, el argentino, que lo que hizo fue tratar de negociar con... en apariencia, digo, negociar, porque en realidad es lo que se buscara, la impunidad de los autores, con el gobierno que fue autor de los dos atentados terroristas. Es decir, que no tiene ningún interés en que se resuelva la causa, sino todo lo contrario, tiene interés en que nunca se resuelva y en que lo único interés que tiene, que ha manifestado Irán, ha sido que se levanten las alertas rojas. Es lo que se iba a lograr a través del memorándum. Pasaron muchos años. ¿Piensa que en algún momento se va a encontrar a los responsables de esta maniobra para lograr impunidad? Bueno, sí, yo creo que eso es lo que espero, tengo esperanzas de que se logre en el juicio oral. El juicio oral está destinado a precisamente determinar si Cristina Fernández de Kirchner y todos sus acólitos del gobierno que generaron esta maniobra son culpables y tienen que ser objeto de pena o se los absuelve por alguna razón probablemente vinculada a el indubio de prorreo, alguna cosa por el estilo. Esto es lo que mis representados siempre me pidieron que logremos. Es decir, que esto se lleve a juicio oral. Que la denuncia de Nisman, que le valió la vida, la razón por la que lo asesinaron, llegue a juicio oral. Y esto es lo que vamos a hacer. Doctor Tomás Farini Dugan, gracias por esta charla, tan claro como siempre. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.